marilín vecina topacio dime palominha villarreal de los altos campos tengo algo que contarte estoy muy feliz hoy que me vas a contar cuéntame cuéntame estoy embarazada dios mío por fin un primogénito y de quién es tú lo conoces muy bien de alberto alfonso loren de la vega hasta que se te hizo del amor de tu vida entonces ya tenemos el primer enero de las empresas la vega estoy muy feliz vámonos a comprar todo para arreglar su cuarto porque él se lo merece se lo merece como uno de la vega vamos a mí me alista el carro vecina hola miña qué te pasa ni sabe oye no pues no sé porque no me lo dice dime cuenta qué pasó imagínate me preñaron dios mío te preñaron yo bien te dije de andar echas la brinquilla pégate con muyullo esas cosas no sé qué hacer lo peor es que no sé ni quién es el papá no me digas si hoy estoy pensando puede ser piensa piensa puede ser no sé de de lucho de chucho sí o a la final puede ser de peter peter con él también pero mi instinto maternal me dice que puede ser de juan 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 y ahora qué vas a tener un hijo y lo vas a poder mantener mantener si yo estoy chira y lo peor es que los tres ninguno tiene trabajo ay mi hijito usted si es que es bruta también eso la manda por andar hecha la brinquilla lo peor es que ahora me botan hasta de la casa que desastre bien le dije yo siempre les gusta andar con chilo así somos las pobres ay señor lo siento mucho señor lo siento mucho qué vergüenza es que yo estaba mirando para allá lo que pasa que se me hace tarde señorita por favor dígame le puedo ayudar en algo a ver si no lo siento mucho qué vergüenza bueno me voy a la bahía y va a coger las 53 horita señorita mire podemos hacer algo yo tengo mi carro aquí yo la puedo llevar no como me voy a subir al carro desconocido o sea no 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 lo siento mucho pero no puede ok entonces hagamos algo me presento me llamo giancarlo giancarlo canela no giancarlo cajate su nombre en la palomilla como está mucho gusto gusto mire ya bien ya no somos desconocidos aunque usted me sonroja es bien gracioso es que no sé le hice daño y permítame que realmente ese daño que le acabo de hacer permítame yo le llevo mi carro es que no sé yo no lo conozco no se va a arrepentir soy un caballero será bueno porque porque me inspira confianza lo puedo hacer vamos señorita qué dice está bien vamos sigo por aquí por aquí i qué pasa dime qué me cartera oigan no que le pasa señor es mi cartera suelte Oye, escúchame mi cartera Oye, escúchame mi cartera Oye, yo me la acabo encontrar hoy Que tengo troche mía, oye, oye, escúchame Perro, no déjame, señor Déjame, déjame mi cartera, señor Déjame mi cartera, señor Déjame mi cartera, señor Me da mi cartera, a mi mi cartera ¡Hombre, güey! Gracias por ver el video.